Bajo mil llaves No pertenezco al mundo donde vive Lo sé y eso me causa gran tristeza Tu vida es incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Prendido una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Prendido una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Tú vives destrozando corazones Bueno, maceta Ay, ay, ay De las piezas perras Ya me antojó un bote Vamos por ahí Seguimos Nos van a hacer el favor De echarnos una canción Que nos comentó aquí Don Javier Una canción que yo le tengo Mucho respeto y mucho cariño Gracias, gracias Yo sé que todo su público también Dice